...que tiene Omar Bayán, para que nos garantices, eh, que le garantices a todo, a todo el público que nos está viendo, porque tarde o temprano las cosas se juzgan, tú sabes, ahorita no podrás decir cosas, pero al final, y es más, quiero que me des la revancha al final, para que veamos que, realmente yo me preparo, ¿qué vas a hacer con esa lucha de tres años, señor? Todo el Pachuca, yo un Pachuca, yo estoy en tus manos, todos estamos en tus manos, los niños, los jóvenes, los ancianos, ¿qué vas a hacer? Pero de manera partida y que digas, va, esto lo voy a hacer. Este, mira, esta lucha de tres años que más decidí, ¿verdad? Tres años, eh, no les especulen, no voy a ser candidato a diputado, ni a senador, ni a aceptar ningún otro cargo, este, lo dejo muy claramente, eh, desde este momento lo he dicho en los medios, se los digo a ustedes, entonces, eh, en estos tres años, voy a intentar hacer cosas que he señalado y vengo señalando desde mi campaña, voy a trabajar intensamente en diez puntos fundamentales. El primero de ellos es ser un buen gestor para generar empleos, aquí hay un problema grave de empleos, eh, es más, mi audiencia pública de hoy, les puedo decir que el ochenta por ciento de la gente que fue a mi vecina fue a pedir empleo. Entonces, tenemos que ser gestores, y un gestor que no sea celoso, porque luego los presidentes municipales son muy celosos de nuestro territorio, yo tengo que ser gestor, aunque las inversiones que podamos atraer no lleguen precisamente a Pachuca, sino llegan a Sempuala, a Zapotlán, a Mineral de la Reforma, porque lo que necesitamos es generar empleo en la región. Este, voy a ser un buen gestor para los servicios públicos metropolitanos, quiero ser un gestor de agua, traemos un problema serio de agua, y no depende del municipio de Pachuca, depende de un organismo, eh, intermunicipal, que ha tratado de darle solución a un problema, y ha hecho su mejor esfuerzo, pero que también está siendo rebasado por la, por la, por la realidad. Y yo he dicho que le quiero entrar, si el organismo, este, pues permite que los presidentes municipales entremos a una revisión seria de cómo enfrentar el problema, y hablarle con la verdad a la gente, decirle si se va a resolver, este, o si no se va a resolver, si es pronto o si es de mediano plazo. Entonces, si, si se puede, porque se tengan las posibilidades, o si no hay las posibilidades, porque la ponen los recursos, este, me he comprometido a hablar con la verdad, no engañar a la gente. Este, me he comprometido a hacer un plan de trabajo que no mire a tres años, porque eso sería una visión muy cortita. Ya sé que la ley me lo exige, y lo voy a hacer a tres años, como me lo exige la ley, pero quiero hacer el programa de Pachuca, el plan de desarrollo para 25 años, para que así, con ustedes, con la ciudadanía, con la gente que vive aquí, este, con la gente que quiere y siente esta tierra, bueno, pues sepan que cuando llegue el próximo presidente, le digan, oye, hay un plan, ¿eh?, hay que seguirlo, porque si no, no vamos a llegar a donde tenemos que llegar y a donde queremos llegar, este, los pachuqueños. He dicho que voy a ser un gobierno transparente. Los pachuca tienen tan poquitos recursos, que sería el colmo no tener un sistema como una caja de cristal donde todo pudo funda, puede ver en qué se gastan, te quitas hasta broncas. Cuando no le puedes dar una obra a una colonia, no es porque no quieras, o porque te estés transando la lana, es porque la lana alcanza para ciertas obras y hay algunas prioritarias. Este, entonces quiero un gobierno que sea, este, completamente transparente. Quiero un gobierno que proyecte a nuestra ciudad turísticamente. Quisiera, de veras, hacer lo más que se pueda para proyectar turísticamente en nuestra ciudad y para poderle dar a la actividad turística el peso y la relevancia que necesita para que sea realmente una fuente generadora de empleos, que es el primer problema que cité. Y en eso, bueno, pues van muchas cosas inmersas. Rescatamos el centro histórico, ahora lo rescatamos. ¿Se puede o no se puede rescatar? Hay lana, no hay lana para rescatarlo, pero hay que decirlo. Y si hay posibilidades hacerlo, y si no, también decirlo para meterlo a un plan para que a corto, a mediano y largo plazo exista la posibilidad de rescatar algo que resulta tan importante del corazón de nuestra ciudad, que es el alma de nuestra ciudad y que es en lo que muchos pachuqueños han puesto todo su empeño en hacerlo como su fuente de vida, el centro histórico de nuestra ciudad. He decidido trabajar muy intensamente por hacer una reforma política de fondo. Un presidente hoy dura tres años en su encargo. No alcanza el tiempo. Mira, tocó en el caso de Omar Fallar que vengo de tener mucha experiencia en la administración estatal, federal, en el pueblo legislativo, pero normalmente el 80% de los presidentes municipales que llegan de presidentes municipales no tienen experiencia y de aquí a que aprenden ya se puede hacer. Entonces creo que debe de haber un periodo, ojalá fuera seis años, como el gobernador y como el presidente de la República. Pero si no, cuando menos ya que suban el primer año, suban a cuatro. No para mí, ¿eh? Yo no más voy a durar tres años en mi encargo. Pero yo creo que el presidente que siga de mí, no solo estoy viendo por mí, estoy viendo por pachuca. Dure cuatro años para que le den oportunidad de realmente concretar los programas que se hacen, ofrecir la continuidad a lo que esté bien hecho y cambiarlo, usted mal hecho, ¿eh? Este, sin cortapizas, sin manos que muevan al títere, este, yo creo que tenemos que trabajar en las cosas bien hechas, muy duro para que se sigan haciendo bien, pero en las cosas que creemos que no están bien planteadas, que podemos reposar, que podemos cambiar, hay que cambiarlas, sin temores y sin sentimientos, ¿no? Es que este ya está quitando esto porque es de la pasada administración. No, yo, ¿qué le pueden preguntar a los funcionarios de la pasada administración? Ha sido absolutamente respetuoso. Este, creo que en estas cosas no caben ni los celos, ni las envidias, ni las nostalgias, este, hay que cumplir un periodo y una vez que terminas el periodo no puedes estar volteando a ver, este, si hay celos, nostalgias o sentimientos encontrados que no te permitan, pues que sean las cosas que se tienen que hacer como se tengan que hacer. He ofrecido ser un gestor de los recursos, tenemos muy poca lana ahí. Este, a Pachuca se le asigna un presupuesto de 327 millones de pesos. Eso, bueno, si te cayera en tu bolsa sería maravilloso, ¿verdad? Pero 327 millones de pesos para una ciudad y para una zona, una metrópoli, que todo el día entra y sale gente de siete municipios vecinos, en las que tenemos una población flutuante, medio ambiente de habitantes, se me hace injusto, es una injusticia. Yo creo que yo debo de pelear porque se quite el indicador de la fórmula de distribución de recursos a Pachuca, en la que nos consideran que somos 250 mil habitantes. Eso, por lo menos yo, Omar Foyal, no se lo cree. Y entonces creo que tengo que hacer un esfuerzo por ir trabajando en esta tesitura. Bueno, te he dicho, creo que de la manera más apretada que puedo, lo que vamos a hacer. Pero he ofrecido trabajar con honestidad, aplicando la ley y parejito para todos. Bien. Licenciado, a ver, permíteme la pinta, señor. Esta es la segunda caída, señor. Va, va. Vamos con la tercera y voy a darle salida a algunas llamadas del tiempo. ¿Te parece bien? Muy bien, señores, esta es la tercera caída. Tercera caída. ¡Venga música! Bien, a ver, la señora Elena Méndez del centro, felicita al títer y quiere que platique, licenciado, acerca de los sexos servicios en el centro. Ya lo han comentado hace unos momentos. Ramón Media, de las doctores, dice que no tienen agua, que quieren agua. Un problema grave de agua en todo Pachuca. Hay algunas zonas que principalmente tienen mayor problema, pero en Pachuca traemos un problema generalizado de agua. Muy bien, el señor José Bruno Castillo, felicita al títer. Gracias. La tercera caída, señores. Vamos a ver, vamos a ver cómo te desenvuelves. No, no, perdón, perdón. Porque te está dando frío. No, no, no. Te da que a un gallo te voy a dar. A veces te cargamos, señor, pero no te voy a dar. Pero no te voy a dar. No, no me digas eso. Hay que decirlo que no te voy a dar. El quebrador está contando. En todo barco. Este, pues mira, yo me preocupa el desempleo, la prostitución, me preocupan los niños, este, Omar. Pero hay una situación, mira, también es bien cierto que sistemas de calidad, normas internacionales, certificaciones, ISO 9000. ¡Talpa padre! Pero ¿sabes qué? En periodos pasados, sin mencionar nombres, certificaciones de calidad con reconocimiento internacional. Normas ISO 9000, ¿ok? ¿Para qué? Para tener la credibilidad a nivel mundial, porque Pachuca necesita internacionalizarse. ¿Qué va a hacer Omar Pallón en cuanto a llevar a Pachuca a que sea una organización de clase mundial? Una ciudad de clase mundial. Mira, yo tengo mi opinión muy particular sobre el asunto de las certificaciones. Y como ciudadano, y los ciudadanos no van a dejar mentir, tú no vas a dejar mentir. A veces oímos que algo está certificado, y hasta nos preguntamos, pero ¿cómo es posible? Si aquí en la realidad se ve otra cosa, ¿no? Ojalá que nosotros sigamos conservando no solo las certificaciones que tenemos, sino que logremos avanzar en más procesos de certificación. Pero más que lograr certificaciones, a mí me interesa que la percepción ciudadana realmente responda al número de certificaciones. O sea, el día que la gente se deje de quejar de los grandes problemas de la ciudad, bueno, cualquier certificación a mí me sale sobrando. Si la gente dice que se resolvió el problema de la basura, si la gente dice que se resuelve el problema del agua, si el agua comienza a llegar, si la gente empieza a percibir que hay más seguridad en la ciudad, ve más organizada la policía, una policía que en vez de estacionar la gente, bueno, pues si se empieza a dar cuenta de ese tipo de cosas, no hay mejor certificación que la opinión de la gente, sin embargo, bueno, pues yo conservaré en la parte técnica lo que significa, pues, tener los estándares para ciertos servicios, para ciertas calificaciones y para todo lo que un mundo globalizado reclama. Excelente. Bueno.